Tiene la palabra para otra cuestión de privilegio el diputado Alberto Ciampini. Gracias, Presidenta. En este caso, la moción de privilegio es contra el exdirector de la Agencia Nacional de Capacidad de la NADIS, el licenciado Javier Eureta Sáez Peña. Esto viene en consonancia con una actitud que ha tomado él hace aproximadamente dos semanas y otras actitudes que empezó a llevar adelante a partir de que asumió en su gestión hace menos de un año. El día 10 de mayo se envió la citación al entonces director de la Agencia Nacional para que asista el día 23 de mayo a esta Cámara a brindar informes verbales respecto de las políticas públicas para las personas con discapacidad y la situación de los despidos de la Agencia, el Estado de las pensiones y sus demoras. Todo esto porque fue discutido dentro de la Comisión y teníamos varios informes de distintos organismos que no se venían cumpliendo desde la creación de esta nueva Agencia. El 22 de mayo, en nota firmada por el licenciado Alejandro Persano, que sería el subdirector de la NADIS, se informa la renuncia al cargo del director ejecutivo de la NADIS, el señor Eureta, efectiva a partir del día 21, dos días antes de que tenía que venir a la Comisión. En consecuencia, Eureta no iba a asistir a la misma porque había renunciado, porque tenía desafíos personales para realizar acciones en el exterior. Perdón, voy a repetir palabras textuales de él. Dice, he sido beneficiado de una beca por parte de la Universidad de California, Santa Bárbara, para hacer un máster. Es por eso que vengo a presentarle mi renuncia. Es una irresponsabilidad que realmente no tiene nombre. Hacia la gestión que estaba comprometido, que era una agencia nueva para llevar adelante no sé qué cambios porque la Conadi funcionaba perfectamente, el señor renuncia. Renuncia porque he sido beneficiado, ¿no es cierto?, para los desafíos personales y profesionales propios. Es un funcionario que pusieron ustedes, los oficialistas, para llevar adelante una transformación positiva en cuanto al tratamiento de las personas con discapacidad. Cuando mandan la nota, porque seguimos con las irregularidades, el día 23 de mayo se recibe por expedición esa nota, que comunica la renuncia, a mi casilla, no como Presidente de la Comisión, sino como Diputado Alberto Ciampini. Entonces, yo me entero el día 23 de mayo, que era el día de la reunión, y no mandaron formalmente, bajo ningún concepto, a la Secretaría de la Comisión para que se informen todos los diputados de la Comisión de esa renuncia. Más todavía. El día 21 de mayo, se envía el informe 110 del jefe de gabinete, Marcos Peña, donde habíamos hecho una serie de preguntas con respecto a estas irregularidades que tenía la agencia. En esta serie de preguntas, una de ellas era quién estaba a cargo del organismo. Y hablan de que estaba a cargo de Urrita Saiz Peña, cuando ya había presentado la renuncia. El mismo jefe de gabinete informa acá esta situación. Además, hay que saber que se había gestionado, de alguna manera, era un rumoreo de que él había presentado la renuncia, hacía un mes antes, ¿no es cierto?, en la agencia, después de haber despedido más de 70 personas y de no haber atendido bajo ningún aspecto esta situación. Quiero denunciar esta irresponsabilidad, señora Presidenta, primero por su situación planteada ante la Comisión, y también porque forma parte de esta historia, de esta política que están llevando adelante en la agencia, del recorte y la drástica merma de la entrega de pensiones para personas con discapacidad. Esto es gravísimo, señora Presidenta, porque realmente no estamos dando respuesta a uno de los sectores sociales que más necesita de su asistencia cotidiana. Y quiero rematar todo esto también con un planteo hacia el oficialismo. Hoy se realizó la tercera reunión de la Comisión y el oficialismo no dio cuórum. Entonces, acá hay una política encubierta del oficialismo hacia todos los sectores de las personas con discapacidad. Esto lo quiero denunciar abiertamente, señora Presidenta, porque no es posible que se esté trabajando con expedientes, con proyectos de ley, con proyectos de medida de sanción que vienen en el Senado y que estén frenados en la Comisión y no puedan salir por esta irresponsabilidad que están llevando hacia el tratamiento con las personas de discapacidad. Gracias, señora Presidenta. Gracias. La cuestión planteada pasará también a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias. Gracias.